Listo. Bueno, pues hoy es nuestra charla número dos, diferencia entre amor propio, autoestima y autoconcepto. Nos pareció muy importante al momento de armar estas charlas que llevaran un ritmo y que obviamente para poder trabajar en nosotras era importante empezar por conocer, bueno, primero saber el por qué, que solo hablamos el miércoles con Pili, y después empezar por conocer, comprender estos conceptos que generalmente no tenemos muy claros. O sea, sabemos del amor propio, pero lo tenemos como que cuídate, apapáchate y consiéntete. Sabemos o tenemos idea de la autoestima, que es te sientes arriba, arriba, ya sabes bien, o estás abajo, abajo, abajo y te sientes fatal y nada más. Pero realmente creemos que no tenemos los conceptos bien definidos y bien claros y esto nos enreda un poco al momento de trabajar con nosotros. Y para esto, hoy les quiero dar la bienvenida a ustedes, a todas las que se están conectando y también a las que van a ver este live en repetición. Y bueno, a Jimena Pedraza, que hoy corrió desde Argentina, corrió y corrió para estar a tiempo. Entonces, ella, se las presento, Jimena Pedraza, ella es terapeuta gestal, es coach multidimensional y neuroentrenadora. Buenas tardes, Jimena, ¿cómo estás? Y yo encantada de que estés aquí. Bueno, la verdad es que las tres coaches que están colaborando conmigo en este nuevo proyecto son maravillosas, son profesionales, son nerds, yo les digo, porque siempre se meten muchísimo a estudiar más allá de lo que les compete para tener una visión más amplia y poder ayudar cada vez a más personas. Me encantan, son mujeres no solo profesionales, sino con una esencia de amor y de gratitud que se les respira. Vean, nada más. Lo saca por los podros. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí y por correr hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por abrir este espacio y buenas tardes a todos, a todos los que se van conectando y muy agradecida por estar aquí. No, gracias a ti por aceptar y por trabajar con nosotros estos tres meses. Y bueno, esperemos que sigan mucho más, porque estas charlas las tenemos contempladas para tratar de ayudar a la mayor cantidad de mujeres posible a reconocerse y a entender qué son aquellas cosas que necesitan cambiar en ellas mismas, trabajar en ellas mismas para poder tener una mejor calidad de vida y sobre todo sentirse bien en su piel, en su cuerpo, ¿no? Y en su alma y que eso se refleje en su mundo. Entonces, muchas gracias. Jimena, ¿tú qué piensas de esto? De conocer primero los conceptos, ¿cómo fue para ti el entender que era diferente el amor propio, la autoestima, el autoconcepto? ¿Y cómo podemos decirles a ellas estas diferencias para que las puedan comprender o tener un poco más claras? Sí, tal cual. Y dijiste algo muy importante, ese reconocerse, pero yo no puedo reconocerme antes sin conocerme. Y ese conocimiento, todo ese conocimiento me lo da el amor propio, porque el amor propio es esa base, es ese pilar para empezar realmente a crear esa vida que yo quiero, pero primero necesito saber bien la diferencia de esos conceptos, porque muchas personas tienden a malinterpretar el hecho de lo que es amor propio y lo malinterpretan con autoestima. Si bien la autoestima es un elemento del amor propio, pero no lo hace al amor propio en sí. Autoestima es, la autoestima depende de mi estado anímico, autoestima es ese qué linda que estoy, o que alguien me diga lo linda que estoy, o lo exitosa que soy, o eso alimenta mi autoestima. Y mi autoestima sube dependiendo de mi estado anímico. O sea, si a mí alguien, el otro, me está diciendo, o yo misma me estoy diciendo todo el tiempo, o sea, qué linda que estoy, o qué bien que me queda la ropa, o bajé de peso, o esto, o aquello. Qué inteligente eres. Va como que más relacionada al ego. Claro, el autoestima va muy relacionada al ego, ahí está. Esa es la diferencia muy puntual, ¿no? Y el amor propio va relacionada al ser. El autoestima, como dije antes, va a depender de mi estado de ánimo. O sea, yo puedo ser una excelente jugadora de hockey, y mi autoestima, obvio, que sube, porque todo el mundo me lo dice, o qué excelente partido que tuve, y esas cosas. Pero si alguna vez yo no me siento bien, algún día no me siento en un buen estado anímico, y no me va bien en un partido, y toda la gente me empieza como a juzgar, a criticar. Es como le pasa a Messi, a ver, todo el mundo lo conoce a Messi, en los partidos de fútbol, más que nada en el Mundial, siempre es muy criticado o alabado. O sea, siempre todos los ojos están adelante de él. ¿Por qué? O sea, si tuvo un buen partido, sí, todo el mundo empieza a alabarlo. Pero si tuvo un mal partido, empiezan a decir un montón de cosas. ¿Qué es lo que hace una persona? Baja mis niveles emocionales, baja mi estado anímico. En cambio, el amor propio, el amor propio no depende de mi estado de ánimo. El amor propio simplemente, o sea, mientras yo más lo vaya trabajando, más lo vaya construyendo, no va a depender de que si un día yo esté triste. No va a depender de eso. O sea, voy a saber quién soy, lo mismo. El amor propio va desde ese ser, desde ese saber quién soy realmente, y me permite saber, identificar lo que quiero en mi vida, lo que no quiero, lo que me permito, y también lo que no me permito. Me permite hacer esa elección porque ya me conozco desde mi ser. Sí, ya sabes lo valiosa y lo poderosa que eres, ¿no? Y el autoconcepto es cómo te defines, cómo te definen, cómo te ves tú. Claro, es toda la creencia, todo lo que yo creo de mí, todo lo que yo veo de mí, pero ese autoconcepto va ligado a mi amor propio, porque dependiendo cómo yo vaya trabajando, ese amor propio es empezar a conocerme, y cómo me empiezo a conocer, cómo empiezo a conocerme con esa autoobservación. Pero como yo siempre digo, o sea, esa autoobservación acrítica, que es acrítico sin ponerme un juicio de valor. Entonces, a ver, ¿qué estoy creyendo yo de mí? ¿Realmente creo de mí? ¿Qué creo de mí? ¿Realmente creo en mí? ¿Creo que yo puedo hacer esto? ¿Yo creo que soy capaz que voy a lograr, qué sé yo, que voy a lograr recibirme, que voy a lograr tener una familia, que voy a lograr, no sé, algo que tenga que ver físicamente conmigo? O sea, realmente creo en mí, ese amor propio es lo que me da esa seguridad de creer antes de ver, de anticiparme a eso, de creer en quién, en mí. Claro, y el autoconcepto muchas veces siento que o lo tienen más arraigado al amor propio cuando existe ese conocimiento de uno, esa seguridad, esa certeza y esa fe de que puedo conseguir todo lo que yo quiero, de que puedo lograr esos objetivos, de que puedo bajar de peso, de que puedo subir de peso, o sea, según lo que yo quiera, ¿no? Pero también siento que cuando está mal trabajado, cuando necesitamos observarnos más y cambiar aquellas cosas porque nuestro mundo o nuestra realidad no nos está dando, entre comillas, eso que queremos, esas satisfacciones, esa seguridad, porque estamos viendo para afuera, es porque lo tenemos más arraigado al ego, o sea, a la autoestima, a lo que dicen los demás de mí, a lo que piensan los demás de mí, y es cuando me compré las etiquetas y las creencias desde chiquita de que tú eres de tal forma, de que tienes que parecerte a, de seguir aquellos estándares que la mercadotecnia o la sociedad te dicen, o sea, como que el autoconcepto, autoconcepto, la maravilla es que puedes cambiar ese autoconcepto, o sea, esa percepción que tú tienes de ti, y eso se logra a través del desarrollo personal, del trabajo que hagas contigo misma, y hacer un autoconcepto tan firme que esté arraigado al ser y no a la autoestima, al exterior, a lo que me dijeron, a lo que yo creía, a lo que me dicen que tiene que ser o que tengo yo que ser, ¿no? Sí, dijiste algo muy importante, muchas veces queremos, y sí es verdad, nosotros queremos muchas cosas, pero nosotros todo lo que vamos a ver en nuestra vida es lo que creemos, no lo que queremos, entonces, y ese autoconcepto va muy ligado a todos esos juicios que nos hacemos mediante todas esas creencias que vamos teniendo, y muchas de esas creencias fueron infundadas, infundadas por una sociedad, infundadas por mis padres, por la persona que tengo al lado, entonces, estamos siempre, o sea, mirando mucho para el exterior, para afuera, y mi amor propio tiene que ver con esa conciencia que empiezo a tener desde mi interior, con ese diálogo interno, ¿qué me estoy diciendo todo el tiempo? Porque todo lo que yo me esté diciendo, todo lo que esté pensando, o sea, voy a ver reflejado en esta realidad, lo voy a ir viendo reflejado, o sea, si mi vida realmente, si en mi vida realmente no es como yo la quiero, entonces, tengo que preguntarle al autor, como digo yo siempre, ¿quién es el autor? Y soy yo, soy yo mismo, entonces, tengo que empezar a hacer esa introspección más a conciencia, a ver, realmente creo que no puedo, o sea, ¿quién me dijo que yo no podía hacer algo? O sea, ¿lo intenté? O sea, realmente, y no es de intentarlo, realmente, a ver, este, tomé la acción, digamos, para hacerlo, o sea, me decidí, tomé la decisión, decisión, y el amor propio tiene que ver mucho con esa responsabilidad, me hago responsable, no de otros, sino de mí mismo, la responsabilidad es la que me va a llevar a esa acción, a ese cambio genuino, y a ese cambio, no superficial, sino a ese cambio interior, y se van a empezar a dar cuenta que empiezo a cambiar interiormente, y todo mi exterior lo veo reflejado. Sí, sobre todo eso, hacerlo de raíz, y yo creo que también muchas veces existe el miedo o la duda de, ok, pero tengo miedo a cambiar, y puede ser, o sea, primero saber que no vas a cambiar tu esencia, porque el ser no cambia, ese se mantiene, lo único que tienes es que reconocerlo, ¿no? Lo que sí va a cambiar a lo mejor son algunos patrones que no te gustaban o que ni siquiera sabías que tenías, van a cambiar a los conductas, van a cambiar tu percepción que es lo más importante, o sea, sí va a haber un cambio en ti, pero no hay por qué temer, es natural, siento yo, no sé si te lo han comentado también en asesorías, que tienes miedo de no conocer a esa nueva mujer, ¿no? en la que te quieres convertir, pero yo digo, me ha pasado mucho y lo he escuchado también, cuando me lo han comentado, cuando tú sientes ese llamado del alma, de que todavía te falta algo más por ser, algo más por vivir, algo más por tener, de que tú tienes la capacidad de ser aquella visión, aquella mujer que algún día nos hemos proyectado en la cabeza, en la imaginación, en el corazón, donde quiera que lo vean, que lo sientan, es que es posible llegar a ser esa mujer, Dios no te da nada que no puedas soportar o tener, entonces, si tú ya la viste, si tú te ves diferente, si tú te ves una mujer más segura, más fuerte, incluso a lo mejor hasta que se viste diferente, o sea, así como has imaginado a tu, a tu yo maximizado o mejorado a tu super mujer, es porque tú puedes, tienes el potencial para alcanzarlo, no es que cambies, o sea, cambian las cosas superficiales, puede ser, la base, lo importante, la esencia de ti, no cambia, tú qué piensas, Jimi? sí, claro, o sea, no, la esencia no cambia y ese, este, ese cambio genuino, digamos, o sea, va, va totalmente de la mano con ese autoconocimiento, cuando yo voy empezándome a conocer, a ver, qué me gusta, pero en lo simple, ¿no? o sea, no vamos a lo, con cosas simples, qué me gusta de mí, qué no me gusta, este, pero por decisión mía, no que el otro me esté diciendo, o sea, simplemente por decisión mía, después paso a esa autoaceptación, a ver, acepto mi realidad, a ver, pero yo decido modificarla, no porque alguien me lo diga, yo decido modificar, quizás no esté en un buen peso y decido modificarlo, pero yo no porque un exterior me lo diga, yo, ¿por qué? porque yo quiero verme mejor, porque es un cambio beneficioso para mi salud, o sea, pero yo lo decido, no otro, el cambio para cualquier cosa primero, tiene que ser mental, sí, sí, todo parte de la cabeza, porque yo la quiero así, claro, tiene que ser mental, y tiene que nacer de mí, y tiene que nacer desde una decisión, no tiene que ser forzado, o sea, porque si yo tomo una decisión y lo pongo como objetivo, me voy a ir planteando ciertas metas que me lleven a concretar eso que quiero, pero voy a ir tomando acción, claro, y no es un cambio brusco ni unas acciones, o sea, como las dietas, que me pongo a dieta mañana, casi, casi, de comer normal o abundante a no comer nada, y si ven cambios rápidos, pero en tres meses están otra vez igual o peor, o sea, no es así, todo cambio de hábitos y el de estar pensando mal, o el estar hablándonos mal, o el tener una conversación interna mal, es un hábito, es un hábito que se generó desde hace muchos años, entonces, tiene que ser gradual y de poquitos, ¿no? Y empezar por escuchar. Y dijiste algo muy importante, dijiste, no, un cambio brusco y es real, para todo hay un proceso, incluso también para el amor propio, es un proceso, es un día a día, no me gusta decir poco a poco, pero me gusta, o sea, desde mi percepción, un paso a paso, un día a día, un solo por hoy, este, y también va muy arraigado y muy de la mano desde la actitud, porque puedo tener la decisión, pero necesito tener, y quizás esté, a ver, y mis emociones no estén tan bien, mi estado anímico no esté tan bien, pero si yo tengo un 1% de actitud, con mi actitud puedo modificar mi estado anímico. Claro, y estás de acuerdo también en que esto es un trabajo de toda la vida. Sí, es un trabajo constante, no diría tanto como trabajo, porque bueno, para la mente también el decir trabajo, ah, me cuesta, es forzado, pero sí, es una rutina constante, para crear. Es una rutina de amor constante, porque van a ir saliendo. Es una rutina de amor constante para llegar a mandar esa orden a mi cerebro a que haga, que eso se transforme en costumbre y luego en un hábito. Así es. Entonces, yo lo llamaría como un plan, es un plan, como yo digo, un plan mental, digamos, un plan, es un paso a paso. Entonces, igual, con el tema de dietas, o sea, no diría dietas, porque a ver, ¿qué? Mi cerebro, ¿qué entiende por dieta? Dieta, ay, es pesado. Dieta, lo hago una semana y dejo, no, entonces, si yo le pongo a esa dieta un plan alimenticio, o sea, sé que va basado en paso a paso, digamos, son pasitos que tengo que ir dando y es un día a día en el que mi cerebro lo va a ir transformando en costumbre, luego en un hábito y así lo va transformando. Sí. Y en tu experiencia, ¿cómo dirías que son los resultados? O sea, quiero decir, dependiendo, sé que dependiendo el trabajo y las circunstancias de cada quien, puedes verlo reflejado pronto o puede tardarse un poquito más, pero en mi experiencia siento que simplemente con tomar la decisión y tener la intención desde el corazón de empezar a verte para adentro, o sea, desde empezar a escucharte y a observarte, ya es un gran acto de amor hacia ti y las cosas a tu alrededor empiezan a cambiar y tú te empiezas a ver diferente desde la semana con pequeños cambios, pequeñas cosas que si tienes atención, si prestas tu atención, se están moviendo a tu alrededor. si eres un poco distraída o vives en el acelero a lo mejor no lo notas y te va a costar un poquito más, pero en mi experiencia los cambios son muy rápidos y obviamente conforme más tiempo lleves las cosas más grandes o que creíamos un poco más complicadas, se empiezan a mover mucho más, ¿no? pero pues como tú dices todo es un proceso pero incluso hasta las personas o las mujeres que pudieran creer yo estoy perfecta no hay nada que cambiar en mí estoy bien siempre hay algo que trabajar y siempre va a dar un resultado maravilloso. Sí, yo lo veo como vos, a ver, si bien digo que es un proceso pero tienen que entender que hay procesos de segundos también los cambios para mí también son rápidos o sea con el simple hecho de tener la decisión la voluntad y la actitud o sea ya ya uno empieza a formar esa responsabilidad y empieza a ver a percibir porque percibimos a percibir el mundo de otra manera porque todo empieza a cambiar o sea mi 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 realidad empieza a mostrarme y a reflejarme todo el cambio que yo estoy haciendo interno porque yo empiezo a hacer el cambio interno y mi realidad externa me lo empieza a mostrar simplemente es mi reflejo pero con todo con relaciones interpersonales con todo es más empiezo a ver mi día de forma bonita o sea a todo se empiezan a llenar de colores como yo digo o sea pero sí los cambios sí comienzan a ser rápidos Sí los empiezas a ver rápidos sí yo también pienso a lo mismo qué podríamos para ir cerrando qué podríamos dejarles como de tarea o como ejercicio para que empiecen a trabajar en ellas qué les dirías tú cómo pueden empezar Primero yo creo que con una pregunta al cerebro le encanta contestar las respuestas el cerebro solo lleva las respuestas y nosotros como ser humano nos cuestionamos todo el tiempo y esos cuestionamientos que nos hacemos generalmente son negativos pero si los empezamos a hacer en positivos nuestro cerebro nos busca las respuestas y encima nos las muestra entonces sería una pregunta y que a mí me lo hicieron hace un par de años atrás cuando no me encontraba a mí misma y fue el hecho de realmente sé quién soy con preguntarme eso quién soy y sé quién soy me va a llevar muchas respuestas a ver cuánto cuánto nos juzgamos porque al principio van a empezar muchas críticas a decirme soy así soy esto soy floja soy aquello o sea vamos a empezar y ese no dejarlo ahí en quién soy mentalmente o sea quién soy escribirlo o sea escribirlo en una hoja y empezar a anotar todo lo que me vaya viniendo a la mente y ahí cuando lo descargue en ese papel lo leo y voy a decir wow todo eso creo de mí bueno porque todo eso que estoy creyendo de mí forma parte de mi autoconcepto entonces ese darse cuenta cómo me estoy tratando qué es lo que estoy pensando ahí y verlo tangible en concreto en el papel me va a dar la pauta de ver cómo puedo qué puedo ir modificando qué es lo que tengo que ir modificando en mi vida porque se van a dar cuenta que a uno le dicen pon diez cosas buenas tuyas vamos a demorar no sé cuánto tiempo en pensar diez cosas buenas de nosotras a ver y diez cosas malas aún no tengo para escribirte una hoja entera bueno empezar a decir porque siempre nos sale como más fácil lo que lo que nos cuestionamos todo el tiempo lo que nos juzgamos todo el tiempo sí yo estoy de acuerdo con eso incluso al principio cuando empiezas a escribir yo siempre les digo primero lo vas a hacer racional pero tú síguete síguete sigue 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 escribiendo qué pienso de mí qué creo de mí me gusta cómo soy qué no me gusta realmente quiero lo que quiero y así síguete escribiendo hasta que sientas que solo tu mano fluye todo lo que salga de tu corazón saca 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 y ya después de un buen rato déjalo si te dieron ganas de llorar si te movió emociones sácalas cierra ese cuaderno y en un momento después que puede ser uno, dos, tres días o una semana después vuelve a leerlo cuando estés tranquila y entonces te van a caer los veintes o sea ya con la cabeza más fría y el alma tranquila de qué cosa realmente estás pensando no Jimé qué cosa creo que estás creyendo de ti y qué cosas decido modificar porque muchas veces voy a tener muchas cosas pero a ver es todo un proceso quizás no voy a querer digamos todavía trabajar sobre eso pero o voy a pensar esto me es más fácil entonces empiezo y bueno y no está mal o sea no está mal digamos empezar por lo que creo que es más fácil ¿por qué? porque eso que creo que es más fácil voy a ver que lo voy a ir superando y de ahí bueno a ver vuelvo a la lista bueno ahora voy por esto y así y todo es un paso a paso digamos porque también muchas veces uno quiere hacer todo y termina haciendo nada entonces es preferible ir por una dos o tres cosas y de ahí y así sucesivamente porque aparte te motivas ¿no? cuando empiezas a ver los cambios cuando empiezas a trabajar de bueno digo yo de paso paso a paso de poquito a poquito como dices de paso a paso en ti este y empiezas a ver los cambios y eso te va motivando como cuando inicias una rutina de ejercicio que al principio a lo mejor si no estás acostumbrado o habituado a hacer ejercicio al principio es pesado pero después de unos días empiezas a sentirte mejor después de un tiempo ya empiezas a verte mejor entonces eso te motiva lo mismo pasa con la búsqueda con el desarrollo personal con el empezar a trabajar en ti y por ti ¿no? empiezas a ver esos cambios y eso te motiva y entonces ya te vientas a uno un poco más complicado o que no te gusta tanto y después agarras valor y ya esas cosas si es que las tienen no todo el mundo hemos vivido lo mismo pero si hay cosas más fuertes o más difíciles ya es más fácil que tomes la decisión para poder enfrentar esas cosas que a lo mejor te causan dolor para poder atravesarlas y cambiar la perspectiva ¿no? resignificar la historia de aquello que pasó sí tal cual y también entender que uno lo hace por la estima y por el amor que me estoy teniendo o sea porque nadie va nadie va a venir a cambiar las cosas por mí o sea las tengo que cambiar yo por decisión entonces por ese amor que me tengo o sea decido cambiar esto así es así es las invitamos a empezar a trabajar en ustedes a observarse a escuchar ese diálogo verbal y mental que están teniendo todos los días con ustedes y a hacer este ejercicio que Jimena propone y escribir en una libreta en un papel nadie más lo va a ver lo que sí es que necesitamos ser totalmente o brutalmente honestos con nosotros ¿no? escribir aquello que no nos gusta aquello que sí nos gusta cómo nos estamos percibiendo qué cosas quieres cambiar como les decía yo hace rato qué cosas no te gustan pero estás haciendo qué crees de ti qué dicen las personas de ti que tú te has comprado y que a lo mejor ni siquiera eres ¿no? pero ya te acostumbraste y te compraste esa etiqueta y entonces sí eres X pero pues a lo mejor es algo algo porque tal cual como yo siempre digo o sea no es lo que lo que el otro me dice o cómo me lo dice o qué hace sino es cómo me afecta a mí todo aquello que dice qué hace o cómo lo dice y cómo lo vas sintiendo tú porque a veces ya nada más reaccionamos pero no sabemos ni por qué ante una conversación o alguna circunstancia que pasó en una fiesta en una reunión en algo y de repente te pusiste mal y no sabes ni por qué pero todo pudo haber sido desde una palabra o un comentario que te hicieron que a lo mejor ya estás acostumbrada a escuchar y a reaccionar o a no hacer nada porque bueno el reaccionar puede ser impulsivo o puede ser también vaya de forma pasiva pero en tu corazón o en tu estómago no se siente bien pero te lo has estado tragando muchas veces el que hayan dicho tal palabra o tal cosa y que tú crees que siempre se refiere a ti y a lo mejor ni siquiera eres así entonces es tiempo es momento todos los días de empezar de nuevo de reconstruirnos y sobre todo como iniciamos esta charla de reconocernos de reconocer ese ser que somos y empezar a quitar la basura y empezar a pulir nuestro autoconcepto ver identificar sobre todo qué mujer quiero ser para entonces poder cambiar esos detalles porque también es bien importante tener muy claro esto es lo que hoy pienso de mí creo de mí siento de mí y esto es lo que yo quisiera alcanzar y entonces pero si no o sea no puedes ir para adelante sin antes haber estado atrás entonces empezar tal cual como se lo digo no puedo reconocer algo que realmente ni yo estoy entera ni conozco digamos y ese darme cuenta primero realmente me va a hacer pasar al otro paso así es pues ya tienen tarea gracias gracias Jime por haber acompañado gracias a vos gracias a ustedes habernos acompañado en este espacio no sé si quieras dejarle algún dejarles algún mensaje final no sé ella nos va a seguir acompañando ya les decía yo en el principio vamos a seguir tomando varios temas que les pueden sabemos que les pueden servir y dejándoles un cachito un cachito una tarea algo que puedan trabajar que puedan empezar a mover en ustedes esas ganas de ser mejores y de sentirse mejor y de estar mejor y de reconocerse si tal cual y se diría que bueno o sea la magia está en cada uno de ustedes y solo hay que primero tomar la decisión digamos de de empezar así es gracias gracias por los que nos vieron en este momento y por los que van a vernos en repetición el miércoles tenemos otra charla de alimentación estén pendientes que tengan un excelente día un excelente inicio de semana y gracias Jime otra vez cuídense mucho besos gracias hasta luego chau chau